Hola amigos, ya estamos de vuelta acá en Argentina y vamos a hacer lo que más nos gusta Ir a comprar monedas a ver si encontramos algo valioso Así que bueno, síganos, síganos Bueno, como te dije antes, ya volvimos acá a Argentina Y bueno, vinimos a comprar el lote de monedas Y aprovechando, le pedí a Rodolfo que me saque algunas monedas antiguas Estamos hablando de monedas de plata De los griegos y de los romanos para que las veamos porque son impresionantes Sobre todo esta pequeñita moneda que está acá Que es un tetrobolo de Ovega, ni idea Así que vamos a preguntar a Rodolfo que tal está en esta monedita Cuánto vale Un poco para entrar en órbita de nuevo con el tema de las monedas ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento Esta es de las monedas más antiguas que tenemos acá en el negocio Es, como bien vos dijiste, un tetrobolo de Ovega Que es ahí en Grecia y es del siglo III a.C. Esta es una idea Es una moneda de plata Y vale 30.000 pesos 30.000 pesos, sí, 100 dólares Y acá tenemos, mira Esos son unos denarios Denarios Pero son geniales estas monedas Pero, o sea, es difícil clasificarlas Porque, bueno, no traen año, nada Agarrar los catálogos, consultar los catálogos O a los especialistas, viste También hay muchas falsificaciones Como en todo, siempre hay que tener cuidado Y siempre asesorarse con expertos, digamos No son monedas que se pueden comprar en cualquier lugar Exacto, está buenísima Che, esta es, ahora las vamos a mostrar Y estas también son de más de 100 años antes de Cristo Y estas denarios, así que vienen por separados Tienen un precio especial cada uno Te pones un precio especial en cada uno de los catálogos, ¿no? Exacto, depende, como todas las monedas Depende qué moneda sea Y el estado de conservación Va a cambiar el precio Exacto El arte que tiene es increíble Fíjate los caballos Vale 160 dólares Mirá, tiene patillas, parece Menem Todos, justo a los tres denarios que mostramos Tienen diseños con caballos, ¿no? Así que imaginate lo importante que eran los caballos Los jinetes Así que bueno, gracias Rodolfo por haberme mostrado estas monedas Me quedé enloquecido Ya quiero comprármelas todas Así que bueno, me alegro que te hayan gustado Y será hasta la próxima Hola amigos, ya estamos en casa Y bueno, lo primero que vamos a hacer Es vamos a contar las monedas Por eso puse este papel Para ponerlas arriba y poder verlas bien Y el objetivo de hoy es encontrar Monedas valiosas Entre todas estas monedas comunes Bueno, al final hice una columna de 13 En total por 16 Una fila de 16 Y me sobraron dos monedas Así que tenemos 208 más 2 En total 210 monedas Y hay muchas monedas muy comunes Hay algunas que no son tan tan comunes Por ejemplo tenemos esta de México Acá está, esta es una moneda muy común Por ejemplo, también tenemos esta moneda italiana También de 10 liras Súper, súper común Acá hay una y por acá vi otra en algún lugar Acá, mirá Fíjate vos, justo dos de estas monedas Y estas son las comunes con las que quiero empezar Porque yo sé, porque lo investigué Que la moneda, la de 1965 Es valiosa Si está en buen estado Puede llegar a valer entre 5 y 8 dólares Siempre depende del estado ¿No? Por supuesto Esta es la moneda Y acá la tenemos en pantalla Como la ves Y se acuñó exactamente Desde 1951 Hasta el año 2001 Cuando, bueno Fue reemplazado por el euro Pero vamos a ir a la de 1965 Como te decía Depende, cada catálogo tiene un valor Por ejemplo Si estuviera mala O sea, regular, digamos Saldría un dólar con 50 Según el catálogo Y ya en estado muy bueno Ahí cambia Y se va a 12 dólares Después si estuviera en excelente estado 15 dólares Fíjate vos que si tuviéramos la de 1965 En estado bastante bueno Por lo menos Tendríamos ya paga la mitad del lote que compramos Que salió 30 dólares Así que vamos a ver si tenemos suerte 10 liras Y ahí abajo, chiquitito, está el año 1951 No, negativo Segunda de 10 liras Perfecto 10 liras Del otro lado 1969 No, no tengo la de 1965 Pero bueno Vamos a seguir buscando Y ahora seguimos con las monedas italianas Y esta seguramente la has visto Porque es una moneda muy muy común Es 100 liras Y se empezó a cuñar en el año 1955 Y exactamente ese año 1955 Es la más valiosa de todas Esta es de 1970 y pico No es la que necesitamos Ahora te voy a mostrar en pantalla Porque es la más valiosa Es difícil encontrar una moneda arruinada de estas Pero si la tuvieras en muy buen estado de conservación La moneda esta de Italia Por acá había otra Acá, a ver Por acá no Acá está, mira Ya te digo Es una moneda muy común Necesitamos la de 1955 A ver 1980 Te lo muestro en pantalla Ahí está 100 liras La de 1955 Valdría En estado excelente 50 dólares Ni hablar en estado sin circular 185 dólares Acá hay otra más Y otra más Son muy comunes Así que en total tengo cuatro de estas Pero estas son del año Ya te digo 1962 Y 1977 Seguimos sin suerte Pero seguimos con Italia Mira Acá tenemos 50 liras También una moneda súper común Acá vinieron dos Acá hay otra Mira A ver si hay otra más Después aparecen Las que estamos buscando Son las del año 1958 1957 Y 1959 Sobre todo la de 1958 Es la más valiosa de todas Mira Ahí tenemos Una de 1969 Y una de 1982 Me he puesto contento Pero no 1969 Y 1982 Nada que ver Con la que estamos buscando La más valiosa Y ya te digo Es la de 1958 Que se acuñaron menos De un millón Así que encontrar una En muy buen estado De conservación Sería un golazo Pero no es el caso Bueno acá está Ahí lo podemos ver En pantalla Lo que te decía 1958 59 Y 60 Que valen Que valen Más o menos Si estuvieran muy buenas Entre 20 y 40 dólares Mira La de 1960 Solo se acuñaron Un poquito más De 2 millones Exactamente 2 millones 25 mil Y en estado Very fine O sea muy buena Valdría 10 dólares Y es difícil Encontrar este tipo De monedas En estado malo Porque Son de acero Así que De acero inoxidable Así que son muy resistentes Así que lástima No tuve suerte Con estas monedas Vamos a pasar de país Y nos vamos a mudar A Francia Porque mira esto Esta es una moneda Muy común Y nadie le da pelota Es de un franco Mira el año Es 1961 Hay muchos años Muchos tiradas de años Que son valiosas Incluso en algunos años Y ahora lo vamos a ver En el catálogo Que se acuñaron Menos de 5000 unidades Así que algunas Tienen mucho valor Vamos a ver Si tenemos suerte Con esto Bien acá la tenemos 1961 Para revisar Vamos a utilizar La página web Numista Y acá lo podemos ver Está el franco O Zemus Y como te decía Podemos irnos para abajo Hay algunos años Por ejemplo En 1960 Se acuñaron La cantidad De 406 millones 375 mil Así que no tiene Ningún tipo de valor La de 1971 También se acuñaron Muchísimas Pero fíjate vos Y te voy a mostrar Acá abajo En 1979 Se acuñaron 50 mil unidades En el 80 Bueno Así que hay Y nadie le da pelota A esta ponedita Como te decía Esta que tenemos acá Por supuesto No es valiosa Mira Está cantando Pajaritos Para decirnos Que vale Absolutamente nada No vale No tiene valor Bien Sigamos con Francia Y acá la tenemos Exactamente esta Es de 50 francos De 1952 Vamos a la compu Así te muestro Si tuviéramos Exactamente La de 1958 Estaríamos hablando De mucho dinero Y esta vez Vamos a usar La página web Ucoin Y como te decía Acá tenemos 50 francos Giró Y si nos fijamos Bien Acá tenemos Acá podemos Desplegar la lista 1958 Es un año Que se acuñaron Muy pocas Y el valor De intercambio De Ucoin Dice que vale 59 dólares Ahí lo podemos ver Tenemos toda La lista de años Algunas que son Valiosas también Pero Por ejemplo La de 1954 Puede valer Puede tener Un valor De intercambio De 8 dólares Pero a mí La que me interesa Es 50 francos De 1958 Y el motivo Por el cual Vale tanto Es que Solamente se acuñaron 500 mil 738 monedas No es nuestro caso La nuestra Es la de 1952 Podría decir Que no vale Absolutamente No tiene valor No, no tiene valor Para cambiar de país Y es una moneda Que también la vas a ver En los lotes Fíjate vos Es de 50 pesetas De 1957 De franco Y es normal Encontrar Estos monedones Impresionantes Entre Los lotes De 50 De 25 Vas a encontrar Pero Vamos más a la luz Y te voy a mostrar El año real De acuñación Está en esa estrella Y como podemos apreciar El número de la estrella Es 59 Así que El año real De acuñación De esta moneda Es 1959 Acá la tenemos Otra vez Volvemos al catálogo Universal Y acá podemos ver 50 pesetas de franco Del año 1957 Y hay muchas Muy valiosas El tema es que Algunas por ejemplo Como dice acá En vez de tener El año En la estrella Dice BA Es para la exposición De 1958 De Barcelona Así que BA Reemplaza Los números En la estrella Se acuñaron 43 mil unidades Así que Pudiesen valer Estas BA Si estuviesen En muy buen estado Unos 30 dólares Y si estuviesen En estado excelente Unos 60 dólares Pero también Tenemos distintos años En los que tenemos Nosotros con 59 Se acuñaron 28 millones Así que bueno No tiene mucho valor Pero fíjate vos Que también Vinieron Estas monedas En sets Únicamente Por ejemplo Con la estrella 69 Adentro Solo se acuñaron 1200 Y tienen un valor De 1250 dólares Y es una locura Encontrar Este tipo de monedas En los lotes Bueno Puede ser Puede ser Sabido que han encontrado Varias En los lotes La nuestra Es la que dice Vamos a ver Ya me olvidé Ahí está ¿Cuántos? 59 Así que no La nuestra No tiene ningún Tipito de valor Bueno Ya te mostré Que entre Las monedas Más comunes Que vienen En los lotes También puede haber Monedas valiosas Pero en este lote También hay monedas Bastante raras Que no son comunes De encontrar Así que te las voy a demostrar Y ya tengo vista Una desde que arrancó Y que la quiero agarrar Fíjate esta Ahí está 50 centésimos De 1943 No es muy común Encontrarla en los lotes Está buena Está bastante buena Ahí está Yo ya la tengo En mi colección Tiene un valor de intercambio De casi 5 dólares En mi colección En la lista de intercambio Tengo 96 monedas En total Por un valor De 84 con 13 Voy a ir cargando Monedas Paliosas Interesantes Como esta A ver En total Cuánto sumo Tengo que sumar Más de 30 dólares Y todas las que me sobren Las vamos a sortear Entre todos los suscriptores Del canal Bien Por fin Creo que es la primera moneda Que encuentro Que no está En mi colección Acá la tengo Es de Jordania Es medio dinar Ahí la podemos observar Medio dinar Como de racha Otra monedita Que no tenía En mi colección Está un poquito gastada Ahí está Se nota bien El año Es 1940 Y ahora te voy a mostrar En la pantalla De Ucoin También me falta Es de plata Así que la vamos a agregar A la colección Pero bueno Ya vamos Dos monedas Que no tenía Tercera moneda Que no tengo Mirá Es de 10 Filler Y de la corona Austro-húngara Y está bastante buena El año es 1915 Incremente en mi colección Tres monedas más Y tengo casi 30 dólares De monedas Para intercambiar Y entre todas Estas monedas Que me soboraron Voy a elegir 100 monedas Todas distintas Y vamos a hacer Un sorteo Así que solamente Tenés que dejarme Ya sabés Tu nombre Y tus últimos Tres dígitos De documento Si no tenés documento Porque en tu país No hay documento Me podés dejar Tu usuario De Instagram Pero sin el arroba Porque YouTube Te los borra Bueno no te olvides De dejarme esos datos Si querés participar Porque el próximo sábado En vivo Lo vamos a sortear Podés participar De cualquier país Lo único que tenés que ser Es suscriptor del canal Y no te olvides De dejarme un ¡SUSCRIPTOR!